Y por lo tanto creo que este momento de fragmentación, si queremos un país de estabilidad, si queremos un país que aproveche la amplia representación para volver a redefinir un horizonte compartido de derechos, de oportunidades, de reforzar las libertades públicas, tiene que ser dentro, yo creo que del sentido común, dentro de un diálogo amplio, pero sobre todo dentro de los límites que nos dimos hace 40 años.